Como parte de la visita integral que realiza el Comité Provincial del Partido de la Provincia Santiago de Cuba al municipio Segundo Frente, presidida por Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial, realizó un chequeo de compromisos de trabajo a varias instalaciones de la agricultura en el territorio. En la visita llegó hasta el órgano pónico una instalación con 814 canteros, que en estos momentos ya se tiene sembrado 718 con 12 productos, mientras que se garantiza la postura para completar los canteros restantes. Aquí se puntualizó sobre la atención especializada a cada cantero, aprovechando las bondades de la lluvia y la campaña de frío, cuando esta es una etapa de siembra y cosecha de estos productos. En el recorrido, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, acompañada además del vicegobernador de la provincia y autoridades del territorio, visitó el centro del Ceba de Peces en la localidad de Mícara, una instalación que en estos momentos no cuenta con un estado favorable, dado a que de sus 14 estanques solamente se encuentran en proceso de llenado y sembrado cuatro con más de 60.000 alevines, esto debido a una rotura de la turbina que abastece el agua desde el tranque creado para el abastecimiento de los mismos. Beatriz Johnson Urrutia, en su condición de primera secretaria, puntualizó que hay que doblar los esfuerzos para poner en marcha el llenado de los restantes estanques y completar los 14 sembrados, cuando ya se tienen previstos más de un millón de alevines para sembrarlos a finales del mes de septiembre. Visita integral del Comité Provincial del Partido, que ayuda a la labor cotidiana del territorio, garantizando mejor calidad de vida a sus habitantes. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Canal Cubano de Noticias.